Para descargar el software Nokia Suite debemos entrar a Nokia.com y seguimos las instrucciones que nos muestra en pantalla. Vamos al buscador, buscamos Nokia Suite y allí nos va a dar el clic para descargar el software. Cuando haya terminado la descarga, pues hacemos clic en el archivo, en el .exe y allí seguimos las instrucciones que nos da el software para la instalación para instalar correctamente el Nokia Suite. Nokia Suite ofrece un nuevo método de fácil acceso para gestionar y transferir contenidos entre su dispositivo Nokia y su computadora. Con Nokia Suite puede mover mensajes, contactos, fotos, música y más entre su computadora y su dispositivo Nokia. Además puede mantener sincronizado su dispositivo Nokia y su computadora, actualizar el dispositivo con el software más reciente y mantener su contenido de valor seguro y accesible esté donde esté. Con la versión más reciente puede actualizar su celular Symbian, ver cómo ha mejorado la experiencia de actualización de software, mantener la información sincronizada entre el celular y el computador, tener una creciente colección de aplicaciones, juegos y temas de la tienda Nokia al alcance de su mano, ver todos los mensajes que ha recibido y enviado, obtener mejoras en el soporte de servidores proxy y ganar confiabilidad gracias a las correcciones de errores importantes. Al conectar su dispositivo móvil a la computadora a través de un cable USB, asegúrese de seleccionar el modo USB correcto para la conexión en su dispositivo móvil. Para este caso sería el modo USB de Nokia Suite. Haga clic en iniciar sesión si desea iniciar la creación de su cuenta Nokia, o iniciar una sesión con una cuenta existente. Cuando disponga de una cuenta de Nokia podrá acceder a diferentes servicios de Nokia, como una cuenta gratuita de correo y obtener nuevas aplicaciones y contenidos para su dispositivo en Nokia Tienda y Tiendas de Música Nokia. Cuando iniciamos la sesión en el dispositivo, por primera vez, nos muestra las diferentes opciones de configuración que tenemos para el equipo. Podemos cambiar el nombre del dispositivo, escoger la memoria preferida, entre otras opciones. Podemos configurar nuestra cuenta de Nokia, mirar las galerías, los contactos, las mapas, todas las opciones que nos dan para este tipo de opciones. Cuando su dispositivo móvil está conectado a la computadora, puede ver una imagen de su dispositivo que muestra el nombre de dispositivo en el área de dispositivos de inicio. En el lado izquierdo de la vista inicio, puede ver una selección de sugerencias para el uso de Nokia Suite. Dispone también de un fácil acceso a algunas de las herramientas más útiles de Nokia Suite cuando más las necesite. Inicio le muestra su contenido más reciente de Nokia Suite dividido en cuatro áreas, contactos, fotos y videos, mensajes y música. El botón sincronizar todo, para usarlo, vaya a Herramientas, Opciones, Sincronización de Dispositivos. Haga clic en Sincronizar todo para sincronizar todos los contenidos de Nokia Suite que haya definido para que se sincronicen en las opciones de sincronización del dispositivo. Al hacer clic en Sincronizar todo, podemos ver que el software comienza a pasar todos los datos del dispositivo al computador tal como los seleccionamos en las opciones anteriores. Esperamos un momento hasta que nos dé un mensaje de sincronización realizada completa. Las aplicaciones que se muestran en la vista inicio están recomendadas por su tienda local Nokia de forma específica para el modelo de teléfono que está utilizando. La barra de navegación superior accede al inicio de Nokia Suite, las diferentes vistas o el asistente de actualizaciones de software haciendo clic en el icono aplicable. Información de música muestra información acerca de una pista durante la reproducción y los controles de reproducción. Las aplicaciones que pueden descargarse desde la vista inicio de Nokia Suite son gratuitas. Vaya a la página web de Nokia Tienda para ver todas las aplicaciones y juegos que se ofrecen, incluidos los que tienen cargo. Para desplazarse por los íconos de aplicaciones que se recomiendan para su descarga desde Tienda Nokia, haga clic en las flechas izquierda y derecha que están al principio y al final de una fila, o mantenga el cursor del mouse sobre el elemento y arrácelo hacia la izquierda o hacia la derecha. Para saber más acerca de una aplicación e instalarla, coloque el cursor del mouse sobre la aplicación deseada. Así se muestra una breve descripción de la aplicación. Haga clic en Descargar e Instalar. Siga las instrucciones en tu teléfono celular para completar la instalación. Haga clic en el icono de Música en la barra de navegación superior de Nokia Suite. Al abrir Música, el área de elementos muestra todos los álbumes o artistas y el área de contenido muestra todas las pistas de su colección de música de la computadora. Las pistas se muestran por el nombre del artista o del álbum, en función de qué modo haya seleccionado. Haga clic en los botones en la parte superior del área de elementos para cambiar entre los dos modos. Al abrir Música por primera vez, su colección de música contiene toda la música de la carpeta Mi Música de su computadora. Si almacena música en alguna otra carpeta de su computadora, puede agregar estas carpetas como carpetas de visualización. Con Música de Nokia Suite, puede copiar música entre su dispositivo Nokia y la computadora, reproducir música en su computadora y buscar y comprar nueva música. Además de la colección de música de la computadora, puede ver la colección de música de su dispositivo MOL que está conectado a la computadora. Para abrir Galería, haga clic en el icono Galería en la barra de navegación superior. Al abrir Galería, puede ver todos los videos y fotos de Nokia Suite mostrándolos en el área de contenido. En Galería, puede realizar las siguientes tareas. Ver las fotos y videos en Nokia Suite y en su dispositivo Nokia. Copiar fotos y videos entre su computadora y el dispositivo. Agregar fotos y videos a Nokia Suite desde una carpeta de la computadora. Organizar sus fotos y videos en álbumes que ha creado. Nokia Suite admite archivos de imágenes con los formatos JPG y JPEG. Así como archivos de video con los formatos MP4, 3GP, 3GPP, AVI, WMB y MP. Para ver las fotos y los videos almacenados en su dispositivo, seleccione el grupo Todos en el área de dispositivos de la esquina inferior izquierda de Galería. Podemos crear un álbum haciendo clic en crear álbum. De esta manera, podemos apartar fotos en álbumes separados. Para agregar una foto, debemos hacer clic derecho encima de la foto, añadir álbum y escogemos el álbum al que deseamos agregar la foto. Copia de seguridad y restauración. Abra los asistentes de copia de seguridad y restauración en herramientas, copia de seguridad y herramientas, restaurar. Realice una copia de seguridad de todo o una parte del contenido de su dispositivo con el asistente de copia de seguridad de Nokia Suite. Es conveniente hacer una copia de seguridad del contenido del dispositivo cuando, por ejemplo, está a punto de cambiar a un nuevo dispositivo o devolverle a su dispositivo el contenido perdido accidentalmente con el asistente de restauración. Actualizaciones de software. Puede actualizar fácilmente el software de su dispositivo o Nokia Suite con el asistente de actualizaciones de software. Si ya se tiene instalado el software más reciente del dispositivo, pero por algún motivo no funciona correctamente, también puede reinstalarlo con el mismo asistente. Además, puede instalar y actualizar aplicaciones concretas del dispositivo. Nokia Suite comprueba a intervalos regulares si hay disponibles nuevas actualizaciones de software para su dispositivo o para el propio Nokia Suite. Si las hay, se muestra automáticamente una notificación en inicio de Nokia Suite y en el área de notificaciones de Windows que está en el extremo derecho de la barra de tareas. Actualización de software del dispositivo. Si su dispositivo está conectado a través de Bluetooth, cambie la conexión a cable USB. Si su dispositivo es del tipo que protege su contenido, ya se ha realizado una copia de seguridad como una medida de seguridad. El contenido incluido en la copia de seguridad automática consta de sus contactos, mensajes, agendas, notas, favoritos y suscripciones a web. Instalación de aplicaciones del dispositivo. Las aplicaciones necesarias aparecen al principio de la lista. Dada la importancia de las aplicaciones necesarias, estas aparecen seleccionadas de forma predeterminada y no pueden deseleccionarse. Las aplicaciones necesarias son imprescindibles para que su dispositivo funcione correctamente. Para comprobar qué estado de prioridad tiene la aplicación y obtener más información acerca de ella, resáltela y lea la información de estado y adicional en el área de información.